Hoy tengo para mostrarles el disco de Martín, Rey, Sol, Marquesi del año 2003 Contiene 10 temas, Aguante Marquesi, Así Todo Así, Warning, Incomparable, Loco Reloco, Más de lo que espero, El Mazazo, Para Siempre, Que y Yo Sé Trae las letras, Aguante Marquesi Más letras, Así Todo Así, Incomparable, Warning Loco Reloco Más de lo que espero, El Mazazo, Que y Para Siempre Y atrás, Yo Sé Y los créditos Compuestos por Mariano Martínez y Facundo Espilosa, Todos Los Temas Y Fernando Monteleone Y este es el disco de El Rey Sol Marquesi Light vibrant álérmano Pelegen Ah Cuando le voir A Pa na magnesio Also A San A A A